Siempre es más oscuro, antes de amanecer, pero pronto saldrá el solquiero. De eso se trata, de trabajar por Puerto Rico, de unirnos como pueblo y buscarle soluciones duraderas a nuestros problemas. Hay esperanza para nuestro país si dejamos atrás nuestras diferencias. Si nos enfrentamos a los partidos políticos y les decimos basta ya de divisiones. Basta ya, basta ya, no somos locos, basta ya. Queremos transformar a Puerto Rico. Traemos paz política para nuestro país. Y un mejor ambiente social. Traemos prosperidad económica. Con oportunidades para todos. Y un costo de vida más bajo. Creemos en una sola cámara. Con legisladores sin privilegios. Para eso hace falta toda una legislatura nueva. Con estadolibristas, estadistas e independentistas, trabajando por Puerto Rico. No para los partidos políticos. Juntos podemos lograrlo todo. Podemos devolverle el encanto a nuestra isla. Estas elecciones, únete Puerto Rico. Por tus metas, por Puerto Rico. Por tus sueños, en cuerpo y alma decididos a luchar. Luchado de ilusión, todos unidos. Juntan por ti. Con esperanza y con valor. Construiremos un Puerto Rico mejor.